Dino Crisis La verdad De matar Con lo cual pues Vamos a ver como Hacemos esto porque Quizás en esta parte Nos matan chicos No prometo nada pero Estos son Ahí os veis Mirad como joden Los hijos de puta tío Ay, 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 ay Ay, 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 ay A pulsar botones Hostia, hostia Joder de puta tío Vale, a ver Ahí se queda, de momento Vamos a entrar por esta Este pasaje Estos tipos son bastante duros Son muy duros tío Necesitamos además Unas cuantas balas Aquí más, hay otro Oh Oh, hay otro Hay otro Vamos a matarlo con La escopeta Y balas a escoria, vale A ver Toma, toma plomo Toma plomo cabrón Muerto llena Vale, muerto, muerto Vale Vale, vale Cinco balas Contadas Muy bien A ver pues Vamos a coger esto Tarjeta 3 De grúa B3 Vale Y esto Una llave, ¿no? Sí, llave zona de pruebas Muy bien Aquí poco más Se puede hacer porque Hay un montón de puertas Pero no se puede abrir ninguna Básicamente Esta necesita una tarjeta De nivelado superior Esta creo que también es Igual, ¿verdad? Sí Nada Y aquí tenemos unos láseres Los típicos láseres Que nos hemos ido encontrando En la otra En el principio del juego Pero no se pueden Como veis quitar, vale Con lo cual pues No se puede hacer nada Salvo coger lo que hemos obtenido Muy bien A ver, vuelta atrás Ahora sí, vamos a matar Bueno, no, espérate Estos cabrones Estos canallas A ver Ah, sí, no está No está, tío Qué alegría No está O se ha escondido Eh, dinosaurio Ah, pues no está No, vale, vale No está Bueno, pues Vamos a subir Por estas escaleras Chicos Tenemos que hacer ahora Una especie de puzzle Vale, con la grúa Que esto lo hicimos antes Anteriormente Solo que Bueno, ahora pues Hay que tratar de De ir un poco Más allá, ¿no? Para poder Encontrar a un A un cadáver Que está abajo A ver Esto pide Las tarjetas Vale, pues venga Metemos una cualquiera De igual ser la 1 O la 2 O la 3 Yo pues cojo la 3 Muy bien A ver Como veis aquí tenemos Lo que ya hicimos antes ¿No? Estos números Con simbolitos Izquierda Derecha Abajo Coger O soltar Con lo cual Vamos a intentar Lo primero Puedes pulsar 3 arriba Y coger Y coger Y start Vamos a ver Hay que ir moviendo cajas Para despejar el camino Y poder pues Buscar a este tipo Que está ahí Con medio cuerpo Solamente Si no me equivoco Está ahí aplastado Pues a mal no poder ¿No? Está ahí Hecho un churro El pobre hombre Si os fijáis Sale abajo, ¿no? Si, se le ve un poco ahí Con medio cuerpo Bueno A ver Pulsamos ahora Dos derecha Y soltar Coger No, coger no Soltar Si, soltar Vale A ver Espérate Directamente Vamos a ver A ver Directamente Soltar Ahí Vale Bueno, así Dos derecha Y coger Muy bien De acuerdo Ahora al contrario Dos izquierda Y Soltar A ver Más combinaciones Es un puto lío, ¿eh? Esto Al principio Bueno, a mí me costó horrores, ¿no? Completarlo La primera vez que lo tuve que hacer Pero bueno Ahora nos toca ¿Qué cojones nos toca ahora? Vamos a pulsar Dos derecha Tres arriba Y coger Venga No sé que tenía el hombre este Creo que tenía una tarjeta, me parece O un disco El siguiente disco Disco code L Me parece O algo así La letra L Pero bueno Ahora se verá Vale A ver ¿Qué más? Vamos a ver Vamos a pulsar Tres arriba Uno abajo Y soltar Venga Venga Ahí está Aparcamos ahí el obstáculo ese Nos queda uno Un movimiento más Y lo tenemos Vamos a ver Tenemos que coger el que está a la derecha arriba El que más está a la derecha Con lo cual Escogemos aquí dos derecha Tres arriba Uno abajo Y coger Y coger Venga Y ya lo tenemos hecho No hace falta que se suelte ya Porque Directamente podemos Pasar por ese Ese pasillo ¿No? Para llegar al Al cadáver Madre De acuerdo Afuera Todo el mundo Venga Vamos a ver Que sorpresa nos llevamos Con el tipo este A ver Aquí hay algo para empezar Una caja ¿Esto qué es? ¿Qué contiene esto? Resurrección Perfecto Mira Esto viene bastante bien chicos Para crear venenos letales La combinación Perfecta Para esto Era Mezclar Sedantes fuertes La mejor Combinación Que Vamos El mayor efecto De los sedantes Que era Sedante fuerte Más más Pues al ser combinado Con la resurrección Saldría el Veneno letal Vale Con lo cual Bueno Intentaremos a partir de ahora Pues Crear esas cosas ¿No? Estos sedantes Y luego después Al ser combinados Con la resurrección Pues saldría esto Y creedme que Esta parte sin estos venenos Es bastante chunga ¿No? Porque estos tipos Me rodean mucho por aquí Vale Ese es un disco de BK Efectivamente Letra W Vale A ver Hola compañero Estás muerto ¿Verdad? No creo que Me saludes Bueno Sigamos A ver Vamos a ir otra vez Atrás Por aquí Ya Aquí no hay nada más que hacer A ver Esta caja está abierta ¿Verdad? Sí Vamos a coger Mira cosas Para intentar Mezclar Sedantes Vamos a ver si conseguimos Crear el El veneno letal Chicos Aunque tenemos tres Pero bueno Vamos a ver Vamos a dejar Vamos a dejar las balas Aunque luego se van a coger Evidentemente Ahí no se van a quedar Pero Esto es para meter aquí esto Y multiplicarlo Vamos allá ¿Qué sale? Vale Es bastante ligero Perfecto A ver ¿Qué tenemos? Sedante medio Más más Esto con esto Perfecto Cuatro sedantes fuertes Más más Mira Ya tenemos aquí la mezcla Y podemos crear dos Inclusive Dos Dos venenos letales ¿No? Porque Por ejemplo Mezclamos esto Con esto Y sale uno Y este que tenemos aquí Lo mezclamos con otra resurrección Que está por aquí Si no me equivoco A ver Sí, esta es Vale Ya tenemos dos más Bien Ya tenemos cinco Chicos Cinco venenos Perfecto A ver Nueve Pues venga A por munición Vamos a ramplar Con todo Esto por aquí Esto por aquí Y granadas Hostias Pero no sé Hay que quitarme No sé Hay que quitarme Si el hemostático O el botiquín El hemostático mejor ¿Verdad? Sí Fuera Muy bien Pero venga Sigamos A ver Aquí Hay algo Un sedante Nada Bueno Ahí se va a quedar Por ahora Estamos bastante bien Bueno Pues vuelta atrás Por aquí Tenemos Tenemos que abrir Una puerta Con la tarjeta Que hemos cogido antes Que está justamente aquí Y bueno Comentaros que La serie Pues tampoco le queda Mucho Chicos Este juego Es bastante corto Es Es cortito Tampoco es que sea Muy largo Llevamos ya Siete partes Con esta A lo sumo Pues quedarán Tres más Más o menos Igual De 25 minutos Aproximadamente Media hora Como hemos ido Haciendo Anteriormente Pues Bueno Poco más Después de esta Esta serie Que muchos me lo preguntáis A ver Ojo al dato Aquí hay otro de estos Tío Después de esta serie Viene La secuela Es decir Dinocrisis 2 Muerte cabrón Dinocrisis 2 Chicos Vale Que muchos me lo preguntáis Unos cuantos Pues Me habéis comentado Que si voy a hacer Esa serie Pues si La voy a hacer Vale En cuanto termine este Pues empezaremos Con el 2 Que es Bueno Bastante diferente A este Es otro Otro mundo A pesar de ser Dinocrisis igualmente Pero bueno El otro es más de Más violación Por así decirlo Más Más mata mata Por así decirlo Vale Con más acción Este a fin de cuentas Es tipo Resinabilia Lo veis Pero el otro Pues es bastante Bastante diferente Vale Pero bueno Ya lo veremos De momento Hasta que no acabamos este Pues no Empezaremos con el siguiente A ver Acerca Se acerca Se acerca Corre 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 Muere bicho Muere Capullo No te rindas Regina Vamos Que tú puedes Esto que es Esto que es Más balas Mira Balas escoria Para matar a Las escorias Y nunca mejor dicho Joder Vale A ver Quiero ordenar esto Ahora Muy bien Por aquí Vamos a ver Que más podemos hacer Estación de descanso Vale A ver Esto Esto va a arde Un vestíbulo ¿Verdad? Sí Este hombre aquí Degollado Me parece que se ha portado mal Tiene algo ¿Verdad? Sí Una clavija Vale Perfecto Es una científica La bata blanca Está manchada de sangre Obviamente Regina Está más que muerta La pobre Está ahí estrangulada La habrá dejado el novio O algo Bueno Se hará suicidado Por aquí Bueno Había un mapa ahí Que se podía coger Hostia puta Espérate Cago en todo Tío Vamos a coger el mapa El mapita En el panel Se muestra El mapa Del piso B3 ¿Vas a guardar Los datos? Muy bien Perfecto A ver Aquí Tenemos una puerta Que nos pide un disco No sé que letra es Disco DDK Con la marca W Vale No se puede Error No tenemos ese disco todavía Tenemos uno creo de ellos ¿Verdad? Así que es el que hemos cogido antes Nos queda otro Bueno Pues ya se abrirá esa puerta Chicos Por ahora Pues por aquí A ver Oh Hay otro Oh Joder como corre tío Joder como corre Vale 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 Quieto 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 Ahora si vamos a utilizar esto Venga Mad por culo Venga Venid Capullos Vale vale Y si puedo esquivar a este Joder 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 Puta tío Mad por culo Cabrón Es que de un guantazo Nos matan eh De dos golpes Sin exagerar Creo que nos mataban Directamente de modo normal Si elegís el modo fácil Pues aguantáis más Pero bueno Estos tipos Aún así Son bastante resistentes Y muy duros Como ya veis Bueno Esta reja no se puede quitar Nada Pues por aquí Quieto Escucho algo Escucho pasos De un dino Otro más Oh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh Hola Hola amigo Ahí está Ahí soma la cabeza A ver Este es de los normales ¿No? Sí Vale Pues con este Con un par de balas No te muevas Cabrón Muerto Vale A ver Sin munición Sin la puta munición Estamos Joder pues Habrá que Recurrir a la pistola ¿No? Que remedio Venga Vamos a ver Esto Se puede activar Pero Hasta que no demos aquí La corriente a esto Esto creo que lo hacía Rick Si no me equivoco A ver Vamos a entrar por esta puerta Primero Vamos a ver Ey Hostia Somos fugitivos Tío Somos fugitivos De que eso nos acusa Se puede saber Porque es alta Aquí las alarmas Tío Y que fuéramos Terroristas Coño Vale Vamos a quitar esto Venga Se quitaba de Aquí me parece ¿Verdad? Si Vale Ah que diferencia Tío Joder Pues venga Ahora examinar Vamos a ver Otra clavija Por aquí Un buen hombre Aquí un medio muerto Medio moribundo ya Que está ahí En el otro barrio Chip B1 B2 Perdón Chip 1 B2 No hay escrito No hay escrito nada En el sitio habitual Si A la vista está Muy bien Este no sé si tiene algo Aparte de no tener vida No A ver Aquí podemos Podemos toquetear un poco Pero hace falta Algo No nos pide una tarjeta Creo Si una tarjeta ID Una tarjetita Que no tenemos Bueno Un archivo con mensajes A ver Como hoy vamos a sacar El exterior El generador experimental Se espera La presencia Del personal externo En la zona de la prueba Como recordatorio Final Si se produce La sobrecarga En este laboratorio Significará Destrucción De todas las instalaciones Con nosotros Inclusive Vaya Si no queréis Desaparecer del mapa Vigilad Hoy la zona Con más extrema precaución El personal Ha trabajado Doble jornada Últimamente El doctor Kir Nuestro objetivo principal El maricón este El doctor Kir Ha estado encerrado Casi una semana Y nadie lo ha visto Vaya Pues ese no debe Tener muchos amigos Si no sale de casa Tío Cuidad bien A los científicos Y recordad Que el éxito Del experimento Depende de su capacidad Para pensar Últimamente La credibilidad Del doctor Kir Ha cambiado Entre el personal Vigilad especialmente El dispositivo De escritura De ID Para prevenir Su uso Ilícito Ya ha habido Un caso de abuso En este aparato En el primer piso Mantened los ojos Bien abiertos Vale Una nota Bastante importante Hay que Ir con sumo cuidado Bueno Mira aquí hay algo Que lo he visto ¿Esto qué es? Otro disco Disco DDKS Muy bien ¿Esto qué es? Un chip A ver si metemos El que hemos cogido A ver si sale algo A ver si sale algo Vamos a ver Sí He insertado uno Pero falta el otro Falta el otro No se puede hacer nada Mierda Pues nada Pues nada Aparcamos ahí el chip No está con nosotros ¿Verdad? No Ha desaparecido Sí Vale Se queda ahí puesto Con lo cual Con otro chip Pues se podrá Seguir Muy bien ¿Guardar? No Bueno Pues sigamos Nos queda mucho realmente Por hacer aquí Nos queda poco juego Pero dentro de lo que cabe Pues hay que hacer Bastantes cosas Porque el juego A fin de cuentas Acaba en este lugar En este laboratorio Lo que sea Esto ¿No? Pero bueno Subimos por aquí Atravesamos esto Por este pasillo Vamos a ver Donde lleva esto Por aquí Vale A ver Eh Quieto parado Aquí hay algo ¿Esto qué es? Un disco ¿No? Otro disco Eh ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Un dinosaurio Seguro tío No hay nadie ¿Pero qué coño? ¡Oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Va, va, va, va! Pulsa, 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 pulsa Pulsa ahí como puedas Pulsa ¡Aaah! A ver Este es nuevo No parece Una especie nueva tío Vamos a ver Vamos a darle con granadas ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Ah! ¡Hay otro! ¡Hostia tío! ¡Cojones en vinagre tío! ¡Me cago en la puta! A ver ¡Vida, vida! ¡Quiero vida! ¡Quiero vida! ¡Quiero vida! ¡Joder! ¿Qué cojones hacen aquí dos dinos de estos tío? Son nuevos, ¿no? Parece Vale, una tarjeta Tarjeta nivel C Tarjeta llave nivel C Vale Bueno, joder ¡Hostia tío! Vale Bueno, tras este pequeño susto Vamos a reponer fuerzas Y vamos a entrar por esta puerta Vamos a ver Putos dinos, eh, tío A la mínima Joder, sale uno No, salen dos Puerta abierta Muy bien Diseño de estabilizador Veo algo Veo, 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 veo ¿Qué veo? ¿Esto qué es? ¿Qué vemos? Otro disco Disco CODE W Vale, ya tenemos Los dos, ¿verdad? De la misma letra Sí, disco DDK Y disco CODE Perfecto Ya podemos abrir la puerta La puerta no sé dónde está exactamente, ¿no? La que se abre con estos discos Pero bueno, ya lo Investigaremos, chicos Vamos a ver Aquí no sé si puedo hacer algo No Hace falta un disco proyecto Vaya mierda Joder Bueno A ver Este panel O este Este proyector Ha comenzado En algún tipo de simulación Sí, pero no se mueve Está estático esto, eh Está estático, tío Vale Nada Vamos a ver No sé si por aquí hay algo más Aparte de papeles aquí tirados De por medio Eso parece mi cuarto, tío En horas de redada Joder Vamos a ver ¿Aquí se puede leer algo? ¿En serio? Joder Qué puto desorden, tío A ver Nos hablan de un tal Inicializador Estabilizador Y ya está Un poco más A ver Nos habla A ver Sí, de estas dos cosas Parecen importantes, ¿no? No tiene pinta De que este documento No nos informe De algo Que no nos sirva Bueno De momento Vamos a dejarlo ahí Venga Papeles aquí tirados Y más papeles Tío ¿Qué hace falta? Limpiador ¿Qué orden es esto? Vaya mierda, tío Bueno Nada Salimos Eso no es nuestro trabajo Limpiar nada Para limpiar Estamos en dinosaurios Matarlos a todos Dejar todo esto bien limpio ¿No? En fin Por aquí Vamos a ver ¿Esto qué es? Sedante fuerte Un sedante tocho Vale A ver Un sedante poderoso A ver Sedante fuerte Con sedante ¿Qué sale? Mira Tres sedantes fuertes Más más Este sí que es tocho, tío Este sedante Hostia Vale Pues ¿Qué os parece, no? Buscamos otra resurrección Y a la mínima Pues la combinamos con esto Para sacar otro veneno Chicos Otro veneno letal Que le gusta mucho Eso a los dinosaurios Este tipo de De munición Dos clavijas ¿Y esta cuánto pide? Una ¿Cuántas tenemos? Dos Nada Vamos a intentar abrir la roja Que es la que contiene munición Vamos a ver Sí Mira Tenemos uno más encima Joder Qué guay, tío Qué guay Venga Vente para acá Balas escoria Balas de pistola También Vamos a meterla No sé por qué Cambiarlas Por las granadas Nos queda una Venga Lo dejamos ahí A ver Ordenar Nos quedan dos huecos Muy bien Pues metemos otro Otro que No sé A ver No sé si En otras cajas A ver Nos dejamos algo Para Mira Mira, mira, mira Resolución Alimentario Mezclamos Y tenemos Tachán Otro veneno letal Otro veneno Muy bien Ya tenemos seis Joder, esto Esto va de maravilla, tío Me encanta Seis Seis venenos Muy bien Vamos a ver Mira, aquí tenemos más Resurrecciones Pero Eh Si A lo mejor Si combinamos Los sedantes que nos quedan Con el multiplicador Aquí Sacamos otro ¿No? A ver si podemos sacar otro Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Sedante con esto ¿Qué sale? Dos sedantes ligeros Vale Cogemos otro Sedante No Multiplicador mejor Que igual sale directamente esto Vamos a ver Ah Cuatro sedantes ligeros Joder Quiero sedantes fuerte, tío A ver Casi A ver Joder, tío ¿Lo he cogido? No lo he cogido Joder Quiero cogerlo Vale Sedante fuerte Casi Casi tenemos la mezcla Otra vez Nos falta el casi, tío Para sacar esto Mierda, tío Ah, mira Espera, espera, espera Ahora Ahora sí Genial Otro más La cosa va a crear Venenos Lo parece Joder Hemos creado cuatro en un momento, tío Cuatro o cinco Vale, vale Genial Lo que sí No os aconsejo Es que mezcléis Botiquines, ¿no? Porque si no me equivoco También se pueden crear sedantes Y otros derivados A través de los botiquines Pero evidentemente Los botiquines ahora Pues surgen más Gastar solamente los sedantes Y ya está Con las resurrecciones En mi caso Como no Vamos a intentar Pasar el juego Sin morir Pues Como que no va a hacer mucha falta Esto de las resurrecciones Vale, ya lo comenté Pero bueno En fin Vale, pues ahora sí Sigamos, chicos Perfecto Por aquí Oh, Gale Vaya Que conversación tan interesante, tío Joder, me encanta En fin Esto es Bueno, lo más parecido A un refugio, ¿no? Al escondite, tío A la trinchera Del tipo este El Dr. Kier Joder Su cabaña Su cueva En fin Ya sabemos Donde se esconde El pájaro este Si vemos que No lo encontramos Aquí dentro Mira, es que tiene todo Tiene aquí su material Badas blancas Y demás A ver, aquí me suena Que había una clavija Sí, mira, aquí está Tan cerca Una clavija ahí Muy bien Otra más Perfecto Bueno, bueno La cosa avanza, ¿no? Hemos encontrado El refugio del tipo este Esto que es una radio Estanterías Con muchas revistas ¿Qué tipo de revistas? Por favor Igual son revistas porno ¿No? Igual cuando se aburre Vale, nada A ver Sí, no parece que haya Mucho más que sacar aquí ¿No? Salvo que mierda Mierda Y más mierda, tío Vamos aquí A hacer una redada Hemos cogido dos cosas Y más que chutas ¿Esto qué es? Un pedido Una tarjeta llave Nivel A Vale, pues Pues, bueno Toca buscarla Esa puta llave Vale Afuera Venga Si viene alguien Yo no he sido, ¿eh? Yo aquí vengo de casualidad A esta habitación Si nos pilla el Dr. Kir Pues habrá que buscaros una excusa ¿No? Una argucia En fin Por aquí No se puede A ver ¿Entonces qué? Entonces Tampoco se puede Pasar por aquí ¿Verdad? No Pues hacia arriba ¿Qué remedio? Vamos a volver atrás Porque Si no me equivoco Ahora nos llama El maricón de Rick Y nos dice Que ha quitado Los tierras de Vamos Los láseres de seguridad Pues se pueden quitar Y poner Con lo cual Habrá Pues habrá zonas Que no Estaban antes Accesibles Yo no sé Qué le pasa al micro Otra vez, tío Disculpad si escuchas Un poco raro La voz Lo debo tener un poco mal Pero Me da por culo En serio, ¿eh? En fin A ver Por aquí Ahora es cuando suena El walkie De Regina Si no me equivoco Ahí está Bien Gracias Gracias Uy, son algo ahí Que nos mola mucho, ¿no? Suena otro Otro dinosaurio Cabrón ¿Cómo corre, tío? El condenado ¡Eh! Quieto Vale A ver Una vuelta un poco tonta Amortado Porque sinceramente Esta Esto de quitar Los láseres El puto Rick El maricón de Rick Podría haberlo hecho aquí Directamente En esta sala, ¿no? Porque Ya podíamos habernos ahorrado Este pequeño paseo Pero bueno Venga Por aquí ¿Qué cojones? ¡Ey, ey! ¡Otra vez! ¡Otra vez, tío! ¡No! ¡No! Vale Plan B Plan B Plan B Activa Y pulsa ¡Hala! A ver ahora Cómo entráis Venga, por ellos ¡Vamos! ¡Medios mierdas! ¡Morir! No me canso No me canso No voy a cansarme De disparar Hasta que Caigáis Otra puta Toma plomo Toma Toma Muere Muere perra Así duran Tío Me cago en la hostia Tal por culo Ya, coño Joder Menos mal Vale Por si acaso Dejamos la reja activa Por si acaso Por lo que pueda pasar Al salir Muy bien Hostias Aquí hay otro Se están comiendo a alguien Ahí Está ahí de merienda El dinosaurio Mírale Ahí está, tío ¿Nos ha visto? Yo creo que no, eh A ver No, está ahí Vamos a ver Esto Escondía algo Me parece Una especie de De mejora de la escopeta Pero hace falta Meter un código Que es el 12 81 Bingo Toma Nuestro premio es este Vamos Pilla Regina Wow Vaya juguetito Más rico Pues venga A equiparlo ¿Cuál es? Escopeta más culata Falta una, ¿no? Aquí Ahora Vale, escopeta A culata Y lo otro Muy bien Ya tenemos tres mejoras Chicos Esta mejora No sé para qué es esto Que hemos cogido Y la culata, ¿no? Para disparar más rápido Quizás Pero en fin Hay otro disco Aquí Hay otro disco Corre, cógelo Corre, cógelo Cógelo No, no me interesa Examinar la mesa Coño Es una mesa Una puta mesa de mierda Coge el puto disco Sal de aquí Vale A ver Quitamos esto Ahora sí Vamos a volver atrás Porque ya no hay mucho que hacer aquí ¿Verdad? Todas las puertas que están cerradas Que son Bueno, es esta Si no me equivoco Solamente la que está cerrada Por el otro lado Pero A ver Sí, las demás ya las hemos examinado Así que Nada Por arriba Vamos a volver Donde Nos ha intentado matar El primer dinosaurio Chicos Que nos ha parecido ¿Vale? Porque ahí Había una puerta Que era el almacén de armas Si no me equivoco O el almacén de suministros Algo así Que se podía coger cosas Cosas importantes ¿No? Ahí había Si no me equivoco Un par de clavijas Y munición Es una sala que Bueno No es tampoco Necesario Ir a visitarla Pero evidentemente Si se trata de suministros Pues Ya me contaréis Si dejarla ahí o no Sería de tontos Vamos Sería de muy tontos Dejar eso ahí Así que Para allá que vamos A ver No hay nadie ¿Verdad? No hay dinos en la costa Muy bien Sí, aquí hay uno Joder No tiene intención De dejarme escapar ¿Verdad? Capullo Venga, gira Gira a la esquina Corre, corre, corre Muere, muere, muérete Vale Eh, otra clavija Mira que bien Que rica A ver Más cajas Esto pide Tres clavijas Joder Y de estas Una solo A ver No sé si Abrir la roja Esperar a coger una más Que va a ser que sí ¿Verdad? Porque básicamente Aquí la munición Es lo que más Nos va a hacer falta Con lo cual Sí, vamos a esperar A coger más clavijas Y ya está A ver Esta puerta No se puede abrir Nada Está más cerrada Que Que nadie Bueno Pues Por aquí A ver Esta es la puerta Que Tenemos que abrir Un dispositivo Con la letra W Vale Colocamos aquí esto Y bueno Ya es lo típico ¿No? Meter aquí una clave A base de Mirar los Los números Del campo K Y el campo Code ¿No? Para sacar la clave La clave es Si no me equivoco Waterway O Waterway Como se quiera pronunciar Así que Para ahorrar tiempo Y dolores de cabeza Pues La metemos directamente Y ya está Chicos A ver Es Water Para empezar Water 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 Guay 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 Abierta Muy bien A ver Aquí hay uno Está muerto Aquí están todos muertos Tío, eh Joder Aquí se aburren mucho Deben ser Otra clavija Vale Una más Hola Rick ¿Qué pasa? Lleva al puerto ¿A qué puerto, tío? Venga Date brío Y abre la puta puerta Hoy va Le persigo un lagarto ¿Qué tipo de lagarto? Porque no ha dicho Si es pequeño Es grande Me huele a mí Que esto va a ser sorpresa Sí, pues la vas a sacar Tus muertos La llave Sí, claro Tus ideas Me las como yo, ¿no? Joder Bueno El segundo chip Este sí parece Que tiene algo grabado 0, 3, 9, 2 Vale Pues Bueno Ya tenemos varias cosas Para hacer, ¿no? A ver, ¿esta se puede abrir? Sí Esta puerta se puede abrir No sé dónde lleva Al puerto Hemos dicho antes, ¿verdad? Ah, sí No se puede hacer nada No se puede abrir Joder Bueno Creo que aquí se puede guardar En tal caso Pues Vamos a cortar, chicos Capítulo 7 Acaba aquí Sí, se puede guardar Perfecto Pues aquí acaba el episodio Capítulo 7 Próximamente Capítulo 8, ¿vale? Haremos las últimas cosillas Del juego Antes de acabarlo Que aún quedan Unas cuantas cosas Como os he dicho antes, ¿vale? Así que Espero que este capítulo Pues os haya gustado Y nada, chicos Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima